Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Too Practical. ¿Saben? En los últimos años he notado algo muy diferente a uno de mis pasatiempos que me gustaba mucho ser cuando era niño, que era ir al cine. Me encantaba mucho ir al cine y ver películas. La atmósfera era algo diferente. Sentarte enfrente de una pantalla gigante y ver una película era... No sé, era algo emocionante para mí, me acuerdo. Desde muy niño recuerdo que a mis padres les gustaba mucho ir a ver películas. Bueno, ese era mi entendimiento en aquel entonces. Ahora descubro que en realidad así no era. Era más mi padre el que le gustaba mucho ir a ver películas. Interesantemente, si algunos de ustedes lo recuerdan, para los que tienen mi edad, las películas en aquel entonces eran algo diferente ir a las películas. Como por ejemplo, recuerdo a la edad de cinco años. Creo que tenía menos, de hecho, creo que tenía menos de cinco años. Creo que tenía a lo mejor cuatro años. Recuerdo haber ido a ver una película de Madonna. Esta película de Madonna era muy explícita y para mí muy confusa. Se podría decir perturbadora para mí en aquel entonces, porque tenía muchas cosas que confunden a un niño. Tenían muchas escenas de transvestis, tenían escenas de gays, tenían escenas de mucha promiscuidad. Era una película demasiado rara, la verdad no la entendía, no entendía muchas cosas. Parecía que era una película de los ochentas. La verdad ni me acuerdo exactamente cuál era el título de la película. Solamente recuerdo que era una película vieja en la que se trataba sobre, me imagino que la vida, por lo que parecía que era la ciudad de Nueva York, en uno de los barrios, yo creo, me imagino peligrosos de Nueva York, donde pasaban muchas, donde habían pandillas y cosas así. No sé, no lo puedo explicar. Fue una película demasiado rara para mí. Fue de las películas que más recuerdo mucho, yo creo, porque impactó mucho mi vida. Porque todavía hoy en día la sigo recordando. Y este, pero de todas maneras, o sea, hubo más películas que llegué a ver que me encantaban. Mis películas favoritas son las películas de George Carpenter. La Cosa, que es una de esas películas, yo creo, más famosas que hay. De hecho, hicieron una película recientemente, creo que fue en el 2013, 2014, donde como que explicaban más el origen de la primera película que habían sacado. Y este, estuvo, me gustó, todavía me sigo gustando más la original, estuvo mejor, tenían muy buenos actores, un gran reparto. En esta nueva película, obviamente tenían muchas caras nuevas, pero no estuvo mala. La verdad, sí estuvo buena y explicaron, supieron adaptarla muy bien, explicando muy bien lo que pasó al principio de la primera película, que sería considerada la segunda película. Pero sí, si no han visto La Cosa, se les recomiendo que la vean, es una de las mejores películas de George Carpenter que ha tenido. También este, Viven, They Live, es otra película muy buena. También este, películas como Vampiros, Halloween, él hizo películas de este tipo. El Príncipe de las Tinieblas, que es una de las películas que más he disfrutado de George Carpenter. Este, La Niebla, también este, gran problema en Pequeño, en el Pequeño China. Es también una de las mejores películas que George Carpenter hizo. Pero la ciencia ficción en aquel entonces, a pesar que era algo sencillo, era un poco más real. Porque, no sé, hoy en día, las películas de hoy en día se enfocan mucho en lo que es efectos especiales, CGI y todo eso. Y como que ha perdido su toque. Ha perdido mucho su toque, especialmente las películas de ciencia ficción. Pero no me lo tomen a mal, no digo que son más películas. Las películas han hecho un increíble trabajo con esta nueva tecnología que están implementando. Especialmente hoy en día, a comparación de a principios del 2000, cuando era tecnología no tan avanzada. Podías ver muchos errores en eso. Y si ves películas muy baratas, te puedes dar cuenta de la porquería que pueden a veces hacer, si no lo hacen apropiadamente. Pero a veces también te puedes pensar qué tanto vale la pena esforzarte mucho en eso. Una de las películas más infamosas que se pueden recordar recientemente que salió fue la película de Jupiter Ascending. No estoy seguro cuál sea el título que tiene en español. Pero esta película salió en el 2015. Tenía un muy buen reparto de actores. La mayoría de los actores son actores muy conocidos. Y lo que me sorprendió mucho fue los reviews que tenía. Los reviews fueron muy pobres. A pesar que piensas tú que hicieron un gran trabajo en la película y el reparto. Pensarías tú que tendrían una gran posición de hacer una muy buena película. Tenían esta Myla Coonies. Tenían a Channing Tatum. Tenía a Sean Bain. O sea, es uno de mis actores favoritos que hay. A pesar que nunca realmente le han dado un puesto principal en una gran película. El actor es intachablemente buenísimo. Pero la película se gastó mucho dinero. Gastaron casi... Casi terminaron gastando lo que la compañía terminó al último sacando. Y la mayoría de eso se tuvo que ver a los efectos especiales. Por lo que tengo entendido. La película al principio se hizo de una manera. Y los resultados fueron muy pobres con la compañía que había creado el software. Para hacer los efectos especiales por CGI. Y al último tuvieron que conseguir a otra compañía que terminó cobrando todavía más. Para terminar de arreglar las imperfecciones que tuvo la película. Y la película terminó siendo no tan buena como todos esperaban. Estaba ok personalmente si tuviera que escoger entre una película clásica. O ver esta película un fin de semana. Preferiría más ver una película clásica. Así que en su forma. O sea, creo que a veces los efectos especiales no siempre son lo mejor. A veces la simplicidad y el realismo natural lo va a hacer un poquito más confiable. Ahora, también, otra cosa también que si se pongan a pensar. Los efectos especiales también tienen mucho que ver con qué tan creíble es la tecnología de la que hablan. O de la trama como está compuesta. O sea, a veces cuando no tienes un buen guión. Es muy difícil que pueda ser vendido. Como por ejemplo, una de las razones por las que Star Wars o Star Trek han sido tan populares. Es porque tuvieron un buen guión desde el principio de su película. Y supieron hacer una buena trama que pudieron continuarla por un determinado periodo. Pero obviamente hoy en día han tratado de continuarlo haciendo. Han hecho algunos remakes en algunas de ellas. Y a cierto nivel ha podido funcionar. Pero igual, si le preguntas a muchos de los fanáticos que son fanáticos a morir de estas franquicias. Muchos te van a decir que no pueden comparar al original. Al original sigue siendo todavía lo más preferido. Aún para las nuevas generaciones. Y también tiene mucho que ver con los actores. Es muy difícil querer hacer una película con cualquier actor. A veces el físico, a veces su porte, a veces su historial. A veces todo eso va a tener mucho que ver en qué tanto él puede llenar ese papel. Como por ejemplo, la nueva película que sacaron de Batman. No es tan nueva, pero para mí lo es porque me tomó mucho tiempo en querer verla. Cuando dijeron que iban a poner al actor Ben Affleck para representar a Batman. Ahí yo ya no quería ver la película. Para mí, Batman, sin dudarlo alguno, es el mejor superhéroe que hay del mundo de DC. Para muchos que están en desacuerdo conmigo. Bueno, es tu problema. No, pero en serio. Hay muchas razones por las que puedo decir. Por las que podría explicar por qué pienso que Batman es mucho mejor. Pero creo que eso lo tocaré en otro video. Lo único que quiero decirles es que soy un fanático de Batman. Y yo tenía malas esperanzas de ver a un actor que pudiera llenar ese papel. Y Ben Affleck no era ese actor. Ben Affleck, a cierto punto de su carrera, fue bueno. Pero siento que con el tiempo se ha hecho muy mediocre. Y la verdad, no tiene él realmente el porte de ser Batman en lo absoluto. Y creo que muchos que son fanáticos de Batman o muchos que son fanáticos del mundo de DC estarían de acuerdo conmigo. Que pudieron haber hecho el mejor trabajo. Personalmente yo hubiera preferido a Hugh Jackman como el siguiente Batman. O que trataran de convencer a Christian Bale que regresara como Batman. Obviamente eso no pudieron hacer Christian Bale porque él aseguró y perjuró que no iba a volver a hacer otra película de Batman. Y no lo culpo. No quiere ser recordado por eso. O sea, si conocen el trayectoria de Christian Bale. Christian Bale es un actor increíble. Por muchos años yo he estado diciendo esto del porte de actor que tiene Christian Bale. Christian Bale es uno de los mejores actores y de los actores que menos han sido reconocidos en la historia. Christian Bale ha hecho películas increíbles a una edad tan joven. Y todavía el poder mantener ese nivel de profesionalismo y de actuación es sin duda alguna uno de los mejores actores que he visto. Yo personalmente puedo comparar a Christian Bale con actores de gran porte como Denzel Washington o como Tom Hanks. Siento que está a ese nivel de actuación. Este muchacho, bueno, no es tan muchacho, ya es un hombre grande, es más grande que yo. Pero este actor es uno personalmente, yo pienso que es uno de los mejores actores. Y a la vez yo sé que con Hugh Jackman yo sé que era obvio que él iba a rechazar esa oferta por el simple hecho que él también ha expresado mucho que ya no quiere seguir haciendo estos tipos de películas. O sea, por más de 15 años fue Wolverine. Y obviamente llega un punto en el que dice, sabes qué, hay que llegar a un punto en el que esto se tiene que acabar. Y no lo culpo. Eventualmente quiere seguir adelante, quiere ser recordado por otras películas. No nada más por la franquicia de los hombres X o por ser nada más Wolverine. Quiere ser recordado por mucho. Y creo que ese es uno de los miedos que muchos actores tienen de terminar siendo categorizados como un caballito de un solo truco. Y yo creo que es uno de los miedos que muchos tienen. No quieren terminar siendo como en algunos casos, como por ejemplo, Ben Disson. Es una de las razones que siento que Ben Disson no ha tenido la oportunidad de ser más comercializados porque lo han usado mucho para películas de acción que sienten que es lo único que sabe hacer. Películas de acción. Y ese es uno de los problemas que a veces puedes tener. Por ejemplo, si ves otros actores como Arnold Schwarzenegger o como este Sylvester Stallone, John Clone Van Damme. Todos recordamos a ellos y nos emocionamos al recordar sus mejores películas y pensamos, wow, estos son los mejores actores que han habido de acción en nuestra historia. Pero cuando pensamos fuera de eso, realmente no podemos decir que han hecho otros trabajos diferentes aparte de eso. Creo que eso es una de las cosas cuando si te pones a pensar en el mundo real, como por ejemplo en nuestras profesiones que nosotros tenemos, lo último que queremos es ser recordados por una cosa. Y en el ámbito donde nosotros trabajamos, como por ejemplo yo, yo cuando trabajaba en el departamento de policía, una de las cosas que noté mucho al trabajar ahí que veía que había muchos veteranos, personas que tenían trabajando 15, 20, 25 años en el departamento de policía. Bien, y yo creo como igual en algunos lugares se dan cuenta que en los trabajos mucha gente le gusta hablar de otras personas. En este caso, en el departamento de policía, muchas personas recuerdan mucho a las personas, no tanto por ellos mismos, pero recuerdan mucho por lo que ellos han hecho, por lo que ellos han podido hacer. Escuchas historias de oficiales que han hecho cosas extraordinarias, han salvado vidas, han estado en tiroteos, han hecho grandes arrestos y cosas de ese tipo. Y pues obviamente empieza a cierto nivel la competencia que quieres tener un nivel de reputación. Obviamente, mientras ven que eres un policía más agresivo o eres un policía más este, que conoces más de las leyes, que sabes atreverte a hacer cosas más de lo que el mundo dice. No nada más este, parar personas por estar manejando rápido o por cosas insignificantes. Uno quiere, cuando uno trabaja en un ambiente así, uno quiere ser recordado porque hiciste tu trabajo como policía, arrestaste personas realmente malas. No nada más detuviste a esa abuelita por estar manejando 15 millas sobre el límite de la velocidad. O sea, no quiere ser recordado por eso. Pero habían personas que no les molestaba ser recordados por eso porque no veían esto como una competencia. Simplemente lo veían como un trabajo más y eso era todo lo que querían hacer. Hacer su trabajo, retirarse y vivir felices, contentos a cierta forma. Cuando llegó a la película de Batman contra Superman, o sea, creo que eso fue una de las razones por las que la película falló tanto. No tanto por el diálogo y la forma como hicieron la película, porque la verdad, honestamente, vi la película y se los juro que la película, creo que nada más vi los últimos 15 minutos de la película porque fue lo único que vi interesante. El hecho de que Ben Affleck estaba ahí, cada vez que abría la boca, me estaba durmiendo. Era como ir a la iglesia un domingo en la mañana para mí. Si alguna vez han ido a una iglesia católica un domingo en la mañana en México, entenderán a lo que me refiero. Es aburridísimo y simplemente te estás durmiendo. Y eso fue lo que me pasaba cuando vi esta película. A cada rato nomás estaba, a cada rato nomás volteaba de ver, ver a verse, de vez en cuando. Y cuando cada vez que volvía, volteaba a ver y veía que estaba hablando, me empezaba a dormir y mejor me enfocaba en hacer otra cosa que estar viendo esa película. La película fue horripilantemente horrible. Y la segunda parte que hicieron estuvo mejor, pero tal vez no fue un éxito. Personalmente sigo insistiendo que la película fue horrible todavía aún así, de que pudieron mejorarla. Pero mejorarla de un 2 a un 5 no significa que sigue siendo buena. Solamente quiere decir que hicieron un mejor trabajo esta vez y a lo mejor tal vez por el hecho de que consiguieron un nuevo diálogo, consiguieron un nuevo productor y tal vez añadieron más personas en la película para hacerla un poco más interesante y no nada más enfocarse nada más en Batman y en Superman. Bueno, no me lo tomen a mal. No digo que el actor que representó a Superman es un mal actor. Al contrario, si lo recuerdan desde la película del Conde de Montecristo y del programa de serie Tudors que salió ahí, saben que él es un buen actor. Saben que tiene muy buen porte de ser un buen actor. Simplemente que una sola persona no puede levantar el escenario. Hay muchas cosas que tienen que estar ahí para que la película sea exitosa. Efectos especiales, si es una película de acción, es importante. También es importante que tengan el equipo adecuado, la ropa adecuada, las cámaras tienen que estar en las mejores posiciones posibles, el diálogo tiene que estar ahí. Y para que un actor pueda levantar todo esto, no nada más depende de él, depende de todo. Depende de todo para que la película sea un éxito. Y como les digo, en estas películas que han hecho de Batman, personalmente yo siento que han fallado miserablemente. Y mucho también se tiene que ver también por la actuación. Siento que han hecho un terrible error en haber puesto algunos actores en estas partes. No puedo quejarme de los actores como, por ejemplo, los nuevos actores que están saliendo ahí. Porque, bueno, muchos de ellos son jóvenes y no tienen nada de experiencia. Así que es justo darles una oportunidad. Pero para los actores que ya están ahí y ya sabes quiénes son, realmente tiene mucho que ver eso. Y personalmente, como les digo yo, yo siento que Ben Affleck fue una muy mala elección en esta película. Pero bueno, no quiero balbucear mucho de esto. Solo quiero dar mi opinión honesta acerca de lo que pienso de las películas de hoy en día. Siento que las películas de hoy en día se están enfocando mucho en la tecnología. Se están olvidando mucho en la actuación. Siento que necesitan empezar a regresar a lo básico. Enfocarse un poquito en eso. Y siento que eso les ayudaría mucho. Efectos especiales, maquillaje, cosas así. Siento que eso puede ayudar también mucho al mismo tiempo a mantener el mensaje de la película. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Qué piensan acerca de las películas de hoy? Y más que nada, ¿qué películas son las que ustedes disfrutaron más cuando eran niños? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Mientras tanto, hasta la próxima.